Música Estamos de regreso aquí, tercer bloque de disección el día de hoy Y les quiero comentar que ayer me fui a ver la tercera temporada de Psycho en Art House México Está conmigo la productora, actriz, organizadora y la creadora de toda esta cuestión Junto a un gran equipo por supuesto, Daisy Salazar Nos va a platicar de Psycho, pero para mí es un placer porque yo la quiero mucho, la admiro Y ya quería entrevistarla, Daisy ¿cómo estás? Muy bien, yo también estoy muy contenta de al fin poder estar aquí Ay sí, mi reina, mira, estamos vivas, felices, sobreviviendo, viviendo, disfrutando Psycho 3 Nos trae esta tercera temporada Que yo fui a la primera temporada Quiero decirles que para mí fue una sorpresa la primera vez que los fui a visitar ahí en Art House Con esta cuestión de terror que ponen Que es una gran labor la que hacen Sobre todo para dignificar el terror en México Y me pareció muy, muy buena La segunda, por cuestiones de mi salud ¿Te acuerdas que me lo perdí? Ya no estuve ahí Y ayer que tuve la fortuna de ver en esta ocasión Psycho 3 Asesinos Seriales De verdad es un agasajo Cuéntame primero, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás con todo este proceso creativo? ¿Cómo está Art House? Cuéntamelo todo Híjole, pues bueno, gracias a Dios estamos muy bien Después de toda esta pandemia que nos pegó duro a todo el sector artístico Hemos salido, hemos hecho una gran labor en conjunto Con actores, productores, directores Y pues ha estado justamente Psycho 2 Fue luego, luego de que terminó la pandemia Y nos fue muy bien A la gente le encanta Le encantan los asesinos Le encanta el terror A mí también, si no, no haría todo esto Y ahorita en esa tercera edición Quise repetir algunas fórmulas Que me fueron muy bien en la pasada Con mi equipo de dirección y de dramaturgia Que es Jorge Pliego en dramaturgia y Pablo Lafitte Y junto con nuevos, eso sí tenemos nuevos productores Aunque también en actores Hay dos, que es Jonathan Espinosa y Michelle Que han estado en las tres temporadas de Psycho 3 Entonces eso también es algo muy padre Y bueno, estamos, iniciamos esto más o menos hace cuatro meses La preproducción Y hemos estado ensayando Bueno, yo en un principio iba a actuar en la familia Manson Pero cuando me salió otro proyecto también de teatro Pues tuve que quedarme únicamente aquí Como la producción general Pero estoy muy contenta De verdad que es un equipo Para los que han visto O han tenido más o menos la idea de lo que es Psycho Pues es un recorrido teatral inmersivo De asesinos seriales Con tu boleto Tú llegas y ves O sea, no es esto de vamos a ver obritas, cortas No, sino que es un trabajo conjunto Todo es mimetizado En esta ocasión es un burdel Donde nos invita su host Betsy Lulu A que conozcamos esta casa Que tiene una maldición de repetir constantemente Todas las noches los crímenes más famosos De los años 60 y 70 Y es increíble también Como la gente se asombra Y se va metiendo Porque muchísima gente Conocemos las historias de los asesinos seriales Somos super fans Yo tengo un trastorno que se llama Ibristofilia Que es amor obsesivo por los asesinos seriales Sin llegar a hacer cosas malas Pero sí tengo ese Me apasiona mucho todo lo que hacen Sin, sin, obviamente sin idolatrarlos Porque también eso es muy importante Las cuestiones que pone Daisy en Art House Sobre todo en Psycho No es para victimizar No es para revictimizar No es para idolatrar Ni es para endiosar a los personajes Es mostrar una historia Que vivió la sociedad Que es real Que eso es muy importante Y que, pues es parte de la cotidianidad De la rutina y de lo que pasamos Y de las mentes torcidas que tenemos Entonces, esto hace que la gente se asombre Se meta y diga Ah, sí es cierto Ah, así pasó En la familia Manson Por ejemplo, ayer yo me quedé Me quedé impactada De cómo personifican a Charlie Con la familia A Sharon Tate, etcétera No, no, no O sea, es que sí te va involucrando Te vas metiendo Los sonidos Tiene una casa maravillosa Art House es maravillosa Porque es una casa también distribuida Que te va metiendo en un laberinto Que no sabes a dónde vas a salir Ni por dónde te van a mandar Y te topas con otros grupos De verdad, vivan la experiencia Entonces, ¿cómo ha reaccionado la gente con esto? En tres temporadas ¿Cómo has visto este crecimiento que ha tenido Psycho? Les encanta Les encanta ver Más que nada como el terror El terror en teatro Tiene una línea muy delgada Entre comedia Y lo que es terror Entonces, tiene que estar muy bien cuidado todo Y eso es lo que tratamos de hacer Tenemos mucho lo que es el realismo El naturalismo Dentro de estas escenas Y a la gente al principio no sabe Es una casa de terror Es que no me gustan las casas de terror Pero sí me gusta asustarme Entonces, al principio La gente que no está familiarizada con este concepto No saben a qué van Entonces, la mayoría cree que los van a ir Y los van a asustar Y les van a jalar los pies Y no es así O sea, es un terror más psicológico Más depresión emocional ¿Y de qué sucedió? Eso es lo peor O sea, creo que los fantasmas Los entes No se comparan con la realidad del ser humano De la naturaleza del ser humano Psicópata Y eso es lo que asusta Que puede ser tu hermano Puede ser tu familiar Puede ser un amigo Y están entre nosotros Y nosotros no lo sabemos Entonces, eso creo que Que es lo que queremos aquí Porque mucho de lo que hacemos Es terminando el recorrido Pasamos un audio De lo que Haciendo un tanto reflexión De cómo nosotros ya estamos Acostumbrados a esto Y lo vemos natural Y creo que el hecho De que ustedes sean Testigos en primera fila De un crimen Eso es lo más impactante Sí Y son cinco historias Que nos van a ir llevando Que quiero que le cuentes A la gente Cada una De qué va Y por qué decidiste Esas cinco historias Porque hay Miles Millones O sea, desgraciadamente La humanidad Estamos En general Somos una raza podrida Que no vamos a servir Para nada en un futuro Pero ese tipo de personas Psicópatas Sociópatas Falta de empatía Carentes de todo Sentimiento Etcétera ¿Por qué escogiste Estas cinco historias? Bueno Como en los dos pasados Ya habíamos tenido varios En el primero Tuvimos a mexicanos Como las poquianchis Las poquianchis En el segundo Fue un poquito más De varios países Pero en esta ocasión Como que el tema principal Era tenerlos En la época de oro De los asesinos seriales Que fueron Finales de los 60's Y los finales de los 70's Entonces Nosotros agarramos A estos asesinos Que son La familia Manson Que es esta secta Liderada por Charles Manson Judy Y Judy Bonoano Que es una viuda negra Jeffrey Dahmer Que ahorita también Está en boga Está en boga Claro Todo el mundo Fíjate Hablando de eso Híjole Es que quiero Quiero hacer este énfasis Porque no me dejarás mentir Está lo de la serie El boom de Jeffrey Dahmer También viene Lo de lo Lo que van a pasar La verdadera Las cintas de Dahmer Que también viene Pero también se ha hecho Un fenómeno social Muy extraño Están idolatrando a un cabrón Perdónenme la palabra Que mató gente Sí Que la de Destazó Que la deshizo Que se la comió Que abusó de ellas Que destrozó familias Y la gente Se quiere disfrazar De Jeffrey Dahmer Para Halloween O sea Yo no estoy Yo amo el terror Pero hay niveles ¿No? O sea Debe haber un tope Chequen eso Con sus hijos Chequen eso Puedes verla Puedes decir Ah está chida La producción y todo Pero no idolatren gente Que ha hecho tanto daño A tantas personas Entonces sí Me llama mucho la atención Que ahora sus disfraces De Halloween Son de Jeffrey Dahmer O sea No puede decir No, no, no Totalmente Una de las cosas Que hablamos en este En este Psycho Es que Los nombres de las víctimas No están O sea Los que se reconocen Los que tienen todo Toda esta fama Son los asesinos Pero nadie se acuerda De las víctimas Los nombres de las víctimas No están Por eso en cada uno De los De estos De estas obras Que tenemos nosotros Sí hablamos de las víctimas O sea Sí tenemos No para revictimizar Sino para decir O sea No solamente Tenían una identidad Claro Por supuesto Exactamente Entonces Pues dentro de estos Aparte de Jeffrey Dahmer Por último está El asesino del Zodíaco Que ese nunca se supo Quién fue Y Esta pareja De asesinos Británicos Que se llaman Fred y Rose West Que mataron A su propia hija Ellos violaban Y este Y mataban a Niñas Entonces También a su hija Que al final Que de verdad No les voy a decir nada Pero el cierre De esa Todo se quedó O sea Se oyen risitas De nervios ¿No? Porque oyes la risita Y todo Cuando cierra Esa obra Ese final Te deja helado O sea Yo me casi de Porque ya sabía yo La historia Pero verlas Verlas actuadas Es De verdad Es otra cosa Es Es una cosa increíble Me voy un corte Y regreso Ahorita Nos va a dar Todos los datos Donde está Daisy Y Pues no se despeguen Esto es Psycho 3 Estás en disección Estoy de regreso Aquí en disección Y el día de hoy Bueno me vestí de gala Porque puras cosas De terror Y de asesinos seriales Está conmigo aquí Daisy Salazar Art House México Psycho 3 Y bueno pues nos estás contando De estas historias Que les estaba yo diciendo Que el cierre de la última Está tremendo Pero bueno Tu percepción Con el Con el público Que me decías Que estaba muy bien Las críticas Muy bien Todas las recomendaciones Que tan seguro Es estar en la casa ¿Por qué? Porque todavía estamos Con el cubrebocas Las cuestiones de sanidad Y todo Hasta que no sea oficial No nos podemos quitar eso Entonces Compárteme todas las normas De seguridad Antes de entrar ya A todos los datos De donde están y cuándo Sí claro Si de hecho tenemos Las reglas del juego Que se deben de leer Antes de adquirir Sus boletos Ahorita les voy a hablar Un poquito más de eso Pero en cuestión de pandemia Todavía necesitan Obviamente estar Durante todo el recorrido Con su cubrebocas Solamente en la parte De abajo Tienen como chance Que si se quieren tomar Una cervecita Un cafecito O algo Es el único lugar Donde pueden Y ya cuando inicia El recorrido Pues si todos los actores Están en perfectas condiciones Obviamente Cada jueves Tratamos de hacer esto Ya no como tal Las pruebas Porque además Es un equipo De 80 personas Más o menos Pero sí Tenemos todas las Una vez Una vez un actor Nos dijo Que él Iba a salir O sea No podemos Tenerlos en una burbuja No claro Pero sí Somos muy conscientes Y muy responsables Y ellos mismos De que están Exponiendo Por así decirlo A bastantes personas Son 50 personas Por recorrido Dos al día Entonces Son muy conscientes De eso Pero ustedes Si todavía Tienen que tener O importar El cubrebocas Dentro de las instalaciones Y en las reglas Del juego Son muy importante Que las lean Porque en el Psycho pasado Sobre todo Tuvimos varios Desmayados Porque no sabían Que eran fotosensibles O que tenían epilepsia O este tipo de cosas Entonces Personas con Afecciones cardíacas Claustrofobia Claustrofobia Embarazadas Menores de edad Personas En silla de ruedas Esto no es apta Para ellos Y también Este pues Los actores La vez pasada Nos tocó Una Un asistente Que casualmente Era actriz Entonces Se nos hizo raro Que hiciera esto Que se puso a Entró tanto En la escena Que me empezó A ahorcar A uno de los actores Entonces Ya hemos tenido Un poquito Porque si son muy Shoqueantes Las escenas Si entras Y pues Aquí Sabemos que es una convención Los actores Te van a cuidar A ti Pero tú debes De cuidar Obviamente A los actores Hay unas partes En donde son Un poquito Más interactivas Como en El asesino Del zodíaco Ustedes tendrán Diez minutos Para salir De ese cuarto Con vida Pero también Al mismo tiempo Está pasando Una Si eso me pareció Increíble Increíble Déjame Déjame lo comento Como espectador Como espectador Te metes al cuarto De donde está el zodíaco Y está una víctima Ahí encadenada Tan sangrentado Y sale el zodíaco Y te mete Te sumerge a un escape room Entonces hay muchas pistas Vas a ver muchas pistas Y no es spoiler Porque lo vas a vivir Muchas pistas Y tienes que Ahí está el cronómetro Diez minutos Para que salgas Y no El zodíaco sale Y te mata Y como nadie sabe Quién es Pues pudo matar Muchísimas personas Entonces Eso es parte importante También de la creatividad Que están ustedes teniendo Como compañía Como producción De que le van metiendo Cosas innovadoras Y tal vez que ya están probadas Pero no en una obra de teatro Entonces tú estás viendo La obra de teatro Pasar como el zodíaco Está victimizando Y golpeando Ahí al que va a matar Pero tú estás buscando Las pistas para salir Y luego llega Y te dice de cosas Y entonces No, no, no De verdad es increíble Es increíble Lo que están haciendo Y es muy importante Lo que dices De las reglas del juego Sobre todo Hay luz estrobo Y mucha gente no sabe Que los estrobos A la gente que tiene Problemas neuronales Les puede provocar Desmayos Les puede provocar Visión borrosa Les puede provocar O detonar epilepsia Si es que no saben Que la tienen Entonces El terror No se toma la ligera Porque hay muchas cosas Y muchas afecciones físicas Que puedes tener Si eres susceptible A los sustos Y otra cosa también Que tocó Daisy Muy importante Las personas con discapacidad En este momento de mi vida Yo tengo una discapacidad Y yo uso bastón Si se me complicó Porque subes tres pisos Estás parado Todo el recorrido Entonces Tomen en cuenta eso Hoy me tuve que chochear Porque si no No aguantaba la espalda Pero dije No me lo pierdo Tomen en cuenta eso Si si se van a aventar Rífense Y aguántense Y si no No pongan en riesgo Su salud Porque si está La silla de ruedas No entra Y está peligroso Para alguien que usa bastón Entonces Si es muy importante De viva voz Se los comunico Yo soy muy aventada A mi no me importa Y ahorita menos Que estoy disfrutando La vida Y disfrutando De todas estas puestas En escenas Que nos están dando Entonces Pues coméntale a la gente Donde, cuándo, a qué hora Donde adquiere los boletos Y etcétera Pues estamos En la colonia Roma En Antonio Emeanza Número 11 Esquina Mérida Todas las funciones Es de jueves a sábado Hay dos funciones A las 8 y 9 y media De la noche Los domingos Es a las 7 y 8 y media De la noche Nos pueden seguir En nuestras redes sociales Art House México Pueden comprar los boletos En taquilla Horas antes Dos horas antes De la función Aunque ahí Pues les recomiendo Que tomen sus precauciones Porque se acaban O si no En línea Se pueden comprar En The Hive Tickets Ahí O en las redes sociales Pueden ir directamente Al link Donde ya pueden comprar Sus boletos En línea Y ya no tenerse Que preocupar Por si llegan Y no hay O si hay Pues ahí estaremos Hasta el 27 de noviembre 27 de noviembre Art House México Psycho Y también próximamente Tienes otra obra Que quiero que me menciones Para que la gente sepa Porque no todo en la vida Es terror Y menos Bueno en este mes sí Bueno en este mes sí Aunque esta obra Que tengo Vamos a estrenar Ya el próximo miércoles Invitadísima Muchísimas gracias Es una obra Que se llama Es una comedia Se llama El pasaje secreto Y casualmente La mayoría de los actores Somos egresados del CEA Es una obra De Sergio Feregrino Con dirección De Miguel Ángel Gabriel Entonces Ahí vamos a estar En el teatro Enrique Lizalde Todos los miércoles A las 8 de la noche Hasta diciembre Y más o menos Dinos de que trata Así una leve Embarradilla Ahí para que Está padrísimo Bueno aquí Trata de Ariok Que es un personaje Como de diablo Y un ángel En donde van A una fiesta De disfraces Pero se encuentran Un este Un control remoto Que los lleva A diferentes épocas Para hacer travesuras O sea El diablo Más que nada Quiere hacer travesuras Pero también conoce Todos los sufrimientos De estas personas Yo hago dos personajes Ahí muy 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 padres Pero pues los llevan A los años 80 Con Hernán Cortés En la actualidad Entonces van viendo Y van alterando La historia Y pues de eso trata Hasta que el control Tiene pues como uno Una falla Y empieza A mezclarla A hacer lo que quiere Imagínate Está muy divertida La verdad es que Se la van a pasar Muy bien Pues para mí Ha sido un placer Que hayas estado aquí Mi querida Daisy Te quiero Te admiro Amo tu trabajo Amo el empeño Y las ganas Y sobre todo La fuerza De haber sostenido Hasta el día de hoy Art House A pesar de todo Lo que hace esta niña No es fácil O sea de verdad Dense una vuelta Por Art House Y van a ver Lo que implica Levantar una casa de arte Una casa de teatro Como lo es Art House Con ella Ella es la cabeza Tiene una producción Pero el que tú Te hayas aventado El paquete Y todo eso Sacrificando familias Sacrificando muchas cosas Y aparte Sigas con tus cuestiones De actriz Es de admirarse De verdad Muchísimas gracias Gracias por haber estado Y gracias por el espacio Como siempre aquí lo tienes Y todo para Art House